Momento de revisar entonces una vez más el horario para el cotejo de este partido de vuelta de la Copa Sudamericana. Seis y cuarto de la tarde, mañana jueves primero de junio. El estadio Hernando Siles va a ser el testigo del choque entre Bolívar y el Deportes Tolima por la llave 16 de la Copa Sudamericana 2017.